Buenos días. De Pedro Salinas, Pensarte es tenerte. ¿Cómo me dejas que te piense? Pensar en ti no lo hago sólo yo. Pensar en ti es tenerte, como el desnudo cuerpo ante los besos, toda ante mí entregada. Siento cómo te das a mi memoria, cómo te rindes al pensar ardiente, tu gran consentimiento en la distancia. Y más que consentir, más que entregarte, me ayudas, vienes hasta mí, me enseñas recuerdos de discurso, me haces señas con las delicias vivas del pasado, invitándome. Me dices desde allá que hagamos lo que quiero, unirnos al pensarte. Y entramos por el beso que me abres y pensamos en ti los dos, yo solo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!